Música Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a trabajar con las operaciones con fracciones, es decir, en números racionales. Música En un principio, suma y resta de fracciones. Primero tenemos suma, ¿sí? Vamos a trabajar con el mismo denominador, ¿sí? Suma y resta con el mismo denominador. Por ejemplo, si tengo un tercio más cuatro tercios, ¿qué es lo que sucede? Como tengo el mismo denominador en ambas fracciones, lo que hago simplemente es sumar los numeradores y el denominador queda el mismo. Lo mismo pasa en la resta, ¿sí? Cuando tenemos los mismos denominadores. Entonces, siete medios menos un medio, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos el mismo denominador, dos y resto los numeradores. Con esto, ¿sí? Un ejemplo de cada caso cuando tenemos el mismo denominador. Ahora bien, si tenemos distintos, por ejemplo, un octavo más un tercio, ¿qué es lo que sucede? En este caso, los denominadores son distintos, 8 y 3. ¿Qué sucede? Tenemos que buscar dos fracciones equivalentes para poder sumarlas. Es decir, dos fracciones que tengan el mismo denominador. Entre 8 y 3 sabemos que, denominador común, podemos buscar 24, por ejemplo. 24, lo multipliqué por 3, entonces al 8 lo multipliqué por 3 para llegar a 24. Al 1 también lo multiplico por 3. 1 por 3, 3. Al 3 lo multipliqué por 8 para llegar a 24. Por lo tanto, al 1 también lo multiplico por 8 y obtengo 8. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Denominador es el mismo, por lo tanto puedo realizar una suma que tienen los mismos denominadores. Directamente sumo los numeradores. 11 sobre 24. En este caso, un ejemplo entonces de suma donde los denominadores son distintos. ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, un tercio menos un séptimo? En este caso puede suceder lo mismo. Los denominadores son distintos. Por lo tanto, tengo que buscar dos fracciones equivalentes para poder restar. Denominador común entre 3 y 7, 21. 3 por 7, 21. Entonces al 1 también lo multiplico por 7. Al 7 lo multipliqué por 3 para llegar a 21. 1 al 1 también lo multiplico por 3. Una vez que obtuve las dos fracciones equivalentes, podemos hacer una resta de denominadores iguales. 21, 7 menos 3, 4. Con esto, ¿sí? Vemos un ejemplo de lo que es suma y resta con igual y con distinto denominador. A partir de fracciones equivalentes. Ahora sí, pasemos a la multiplicación y división. Multiplicación y división de fracciones. Vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, 21 sobre 5 multiplicado por 25 sobre 3. Tenemos una multiplicación de fracciones. En este caso, lo que hacemos es multiplicar numeradores de las fracciones y denominadores. ¿Qué sucede? Antes de hacer esto, lo preferente es simplificar. ¿Cómo simplificamos? Tenemos siempre un número que esté en el numerador con uno que esté en el denominador. Por ejemplo, 5 y 25. 25 es múltiplo de 5, por lo tanto, lo divido por 5 y me da 1. Al 25 lo divido por 5 y me da 5. Por otra parte, tenemos el 21 y el 3. Tanto 21 como 3 pueden ser divididos por 3. Me daría 1 y 7. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Nos queda 7 sobre 1 por 5 sobre 1. ¿Qué pasa? No podemos seguir simplificando porque ya los valores que están en los numeradores y en los denominadores no son múltiplos. Es así que solamente ahora multiplicamos numerador por numerador. 7 por 5, 35. Y 1 por 1, 1. En este caso, es lo mismo que decir 35. Y obtuvimos nuestro resultado. ¿Qué sucede en la división? Es similar. Veamos un ejemplo. En la división, lo que hacemos es pasar a multiplicación. Por lo tanto, copiamos la primera fracción como está, 40 octavos, pero vamos a multiplicar por la fracción invertida. La segunda fracción nos va a quedar ahora 2 décimos. Ahora bien, ya tenemos una multiplicación. Volvemos a resolver como resolvimos la anterior. Tratamos de simplificar. Por ejemplo, 40 y 10, que me va a quedar 1 y 4. Y por otra parte tenemos 8 y 2, que nos queda 1 y 8 dividido 2, 4 también. Vamos a despejar cuáles son las fracciones que nos quedaron. 4 cuarto y 1 sobre 1. Fíjense que cuando volvimos a dejar en blanco las fracciones que quedaron, ¿qué pasó? Podemos volver a simplificar. 4 con 4. 1 que está en el numerador con un número que esté en el denominador. En este caso, nuevamente nos queda 1 sobre 1 multiplicado por 1 sobre 1, que nos da como resultado 1. Así vemos ejemplos de multiplicación y división. Lo que debemos tener en cuenta es que en la multiplicación existe el inverso multiplicativo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo tengo 4 tercios y lo multiplico, fíjense, por 3 cuartos, ¿qué es lo que hice? Invertí los valores de la primera fracción. ¿Qué es lo que sucede? Obtengo la unidad. A esto llamamos, a esta fracción, inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque al multiplicar los dos valores obtengo la unidad. Ahora sí, vamos a pasar a ver algunas propiedades de estas operaciones. Ya estuvimos trabajando con operaciones y sus propiedades en los números naturales. Ahora vuelven a repetirse porque volvemos a las fracciones y también allí se vuelven a cumplir algunas de las propiedades. La primera que tenemos, asociativa. ¿Qué pasa en la propiedad asociativa? Ahora tenemos la suma o la multiplicación de diferentes números, en este caso fracciones. Y fíjense que en el primer caso lo que hacemos es asociar, sumar primero las dos últimas fracciones. Luego lo que hacemos es, en el siguiente ejemplo, lo que hacemos es sumamos las dos primeras fracciones y a esta la última. Estas son formas de asociar diferentes números y el resultado sigue siendo el mismo. Otra de las propiedades, conmutativa. ¿Qué sucede en la propiedad conmutativa? Nosotros tenemos diferentes sumandos, tres cuartos más un medio. Lo que hacemos es, al cambiar el orden de los sumandos, el resultado sigue siendo el mismo. La suma sigue siendo la misma. Lo mismo pasa en la multiplicación. No interviene en el resultado que yo escriba una fracción primera que la otra o viceversa. Por último, tenemos la propiedad distributiva. Es tanto con respecto a la suma como a la multiplicación. ¿Qué sucede? Acá tenemos un ejemplo. Cinco medios multiplicado y tenemos una suma que está dentro de un paréntesis. ¿Qué hacemos con esto? Distribuimos el cinco medios, lo multiplicamos por el primer número que aparece en el paréntesis y después también al cinco medios lo multiplicamos por el número que aparece también dentro del paréntesis. Con esto vimos algunas de las propiedades que se cumplen en la suma y en la multiplicación de números racionales de fracciones. Vamos a ver ahora lo que son potenciación y radicación de fracciones. Potenciación y radicación de fracciones Veamos dos ejemplos. Por un lado tenemos potenciación. Fíjense que tenemos una fracción que está elevada a un exponente. Esto ya lo habíamos visto. El número 2 que aparece ahí arriba, chiquito, se llama exponente. Y como base tenemos 4 tercios fracción. ¿Qué sucede? El exponente se va a distribuir para cada uno de los elementos de la fracción. Por lo tanto nos quedaría 4 y 3 y ambos elevados al cuadrado. ¿Sí? Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Resolvemos 4 al cuadrado, 4 por 4, 16 y 3 por 3, 9. Es así como resolvemos potenciación en números racionales, en fracciones. Radicación. ¿Sí? Tenemos una raíz, en este caso raíz cuadrada. ¿Sí? Recordemos que cuando no teníamos nada teníamos un número 2. Por eso raíz cuadrada de 4 novenos. También se cumple la misma función. Por un lado, hacemos raíz cuadrada de 4 y por otra parte raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Una vez que tenemos las dos raíces por separado, podremos calcular el resultado. Dos tercios. ¿Sí? Con esto, siempre recuerden que cada uno de los elementos de la fracción lo dividimos cada uno con una raíz diferente. Resolvemos y obtenemos el resultado. Ahora bien, una vez que vimos un ejemplo de cada uno, vamos a sus propiedades. Vamos a buscarlas. Algunas de las propiedades que cumplen, ¿sí? Y que ya hemos visto para números naturales. Fíjense, vamos a comenzar con la potenciación. Por un lado tenemos, fíjense, tengo un octavo, un octavo, las mismas bases, ¿sí? Tres y dos como exponentes. ¿Qué es lo que tenemos? Un producto, ¿sí? De potencias de igual base. ¿Qué es lo que hacemos? Escribimos nuevamente la misma base y sumamos los exponentes. Tres más dos, cinco. ¿Estamos? Por otra parte tenemos cociente de potencias de igual base. ¿Qué era lo que hacíamos? Tenemos una división, dos bases iguales, tres cuartos y por otra parte los exponentes. ¿Qué hacemos? Restamos cuatro menos tres, uno. Luego tenemos potencia de otra potencia. ¿Qué es lo que hacemos? Un tercio al cuadrado y está elevado nuevamente al cubo. Multiplicamos los exponentes. Igual base, un tercio, dos por tres, es seis. Seguimos, ¿sí? Distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Y acá son los dos ejemplos. Cuando dentro de un paréntesis tenemos una multiplicación o una división de fracciones y este paréntesis está elevado a cualquier exponente, lo que podemos hacer, y vamos a obtener el mismo resultado, es distribuir dicho exponente con cada uno de los valores que aparece adentro del paréntesis. Después tenemos, por ejemplo, un tercio a la cero, ¿sí? Siempre todo número elevado a la cero nos da uno. Y por último, un quinto elevado a la uno nos va a dar un quinto, ¿sí? Por otra parte tenemos las propiedades que cumple la radicación. Y en este caso tenemos la raíz cuadrada de dos números que dentro de la raíz se están multiplicando. Es decir, producto de fracciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Separar, ¿sí? Estas raíces y obtener los resultados por separado para luego multiplicarlos. Lo mismo sucede en la división. Divido, ¿sí? La raíz y divido los resultados. Por último, tengo raíz de otra raíz. ¿Qué es lo que hice? Fíjense, raíz cuadrada y raíz cuadrada. Por lo tanto, cada una de las raíces tiene un número 2, ¿sí? Como índice. ¿Qué es lo que hicimos? Multiplicamos los índices y generamos una única raíz. Raíz cuarta, ¿sí? Y ponemos nuevamente nuestra fracción. De esta forma, hemos visto lo que es las propiedades de la potenciación y la erradicación. Veamos un ejemplo de cómo trabajar con todas las operaciones a la misma vez. En el siguiente ejercicio vamos a ver las diferentes operaciones que podemos realizar con las fracciones. Lo primero que hacemos en un ejercicio combinado es separar en términos, en los signos más y menos, ¿sí? Que no estén adentro de paréntesis o raíces como sucede acá, ¿sí? Solamente los que están fuera. Una vez que tenemos separado en términos, lo primero que tenemos que resolver son raíces y potencias. Entonces, lo demás baja como está. 15 sobre 4 baja directamente, multiplicado y vamos a resolver lo que está adentro de la raíz primero, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, como son de distintos denominadores, vamos a buscar un común denominador. Es decir, buscamos fracciones equivalentes. Fíjense, debajo del 1, que no hay denominador, escribimos otro 1. Siempre que no tengamos denominador, igual que acá, escribimos un 1. Ahora bien, entre 9 y 1, elegimos el 9, ¿sí? Al 1 lo multipliqué por 9 para llegar a 9, por lo tanto, al 1 del numerador también lo multiplico por 9. Y acá, ¿sí? Como el denominador es el mismo, dejo también el mismo numerador. Una vez que tengo esto, ¿sí? Bajo el signo menos, que es donde separe en término, y voy a resolver lo que está dentro del paréntesis para luego elevarlo a potencia, a exponente 2. También, ¿sí? Por fracciones equivalentes, busco como un denominador entre 4 y 1, que sería 4. Al 1 lo multipliqué por 4, por lo tanto, al 1 del numerador también lo multiplico por 4. Luego, como en la segunda fracción el denominador es el mismo, el numerador también sigue siendo el mismo. Una vez que tenemos esto, vamos a dejar solamente un solo número dentro de la raíz y del paréntesis. Bajamos 15 cuartos por raíz cuadrada del mismo denominador, 9, y resto directamente los numeradores. Menos, abro paréntesis, 4 más 1, 5 cuartos, ¿sí? Elevado al cuadrado. Una vez que hice esto, voy a empezar a resolver por partes. Tengo 15 cuartos por 4 novenos, que sería 2 tercios, ¿sí? Menos 5 cuartos al cuadrado, que sería 25 sobre 16. Fíjense, nos quedó acá una multiplicación. Si yo vuelvo a separar en términos como separé al principio, en el signo menos, me queda la multiplicación por resolver. Entonces, lo primero que hacía en una multiplicación es simplificar, ¿sí? Simplifico 15 con 3, me va a quedar 1 y me va a quedar 5. 4 con 2, me queda 1 y me queda 2. Una vez que tengo simplificado y que no puedo volver a simplificar, resuelvo 5 por 1, 5, 2 por 1, 2. ¿Sí? Y a eso le tengo que restar 25 sobre 16. ¿Hasta ahí? Vamos, ¿sí? Resolvimos multiplicaciones, ¿sí? Ahora nos toca resolver lo que es la resta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Buscar común denominador. ¿Qué común denominador voy a buscar? Vamos a hacerlo al lado. 16, ¿sí? Para ambas. ¿Por qué? Un múltiplo común. Entre 2 y 16, 16. Al 2 lo multiplico por 8 para llegar a 16, por lo tanto al 5 también lo multiplico por 8, me daría 40. ¿Sí? Al 16, fíjense que solamente basta con multiplicarlo por 1, al 25 lo mismo. ¿Hasta ahí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Nos queda directamente, acá tengo, esto que no va, ¿sí? ¿Qué nos queda hacer? Escribir el mismo denominador 16, ¿sí? Y hacer la resta, ¿sí? Que nos va a quedar 15, ¿sí? 15 sobre 16 agos. Este es nuestro resultado del ejercicio combinado. ¿Qué es lo que hicimos? Separamos en términos, resolvimos lo que estaba dentro de raíces y paréntesis, luego resolvimos raíces y potencias, multiplicaciones y por último sumas y restas. Con esto damos por finalizado lo que es potenciación y radicación. Pasamos a las ecuaciones. Ya hablamos de ecuaciones cuando trabajamos con números naturales. Decíamos que en una ecuación se presentaba un equilibrio, ¿sí? Entre dos miembros. Volvemos, ¿sí? A estas ecuaciones y también habíamos hablado de un lenguaje coloquial y un lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial, que tenemos el cuadro, ¿sí? Siempre está en letras y el lenguaje simbólico lo tenemos en símbolos, en números. Fíjense que un número cualquiera lo simbolizábamos con la letra X o el doble de un número, 2 por X. Ahora volvemos a lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora lo que vamos a incorporar son las fracciones. ¿De qué forma? Fíjense que cuando te dice la mitad de un número. Cuando estábamos en números naturales lo escribíamos como X dividido a 2, la mitad. Ahora bien, ahora tenemos que usar las fracciones y vamos a ver cómo nos quedaría representado. Muy bien, por un lado tenemos lo que X dividido a 2 quedaría representado como 1 medio por X, ¿sí? O que es lo mismo X dividido a 2, ¿sí? Escrito como fracción. Por otra parte tenemos la cuarta parte de un número. ¿Qué pasa con la cuarta parte de un número? Nos queda escrito como 1 cuarto por X, ¿sí? Que es lo mismo decir X sobre 4. Ahora lo que vamos a hacer es ver un par de ejemplos donde vamos a estar representadas las ecuaciones. Veamos un ejemplo de ecuaciones. Fíjense, tenemos X más 3 que está dividido todo por 2, igual a 1 cuarto de X más 2. ¿Qué es lo que tenemos que comenzar haciendo? Viendo que tenemos dos miembros por un lado, ¿sí? A la izquierda del igual y otro a la derecha del signo igual. Los dos miembros que están separados en términos pero nosotros los vamos a tener que distribuir a este denominador. Por lo tanto me va a quedar X sobre 2 más 3 sobre 2. Lo que hago es distribuir el denominador y me va a quedar 1 cuarto X más 2. Tengo los dos miembros y en cada uno sus términos. ¿Cómo lo resuelvo? Vamos en las ecuaciones a agrupar los términos semejantes. ¿Cuáles son ellos? En este caso tenemos X sobre 2 menos 1 cuarto X, que lo tenemos acá. Igual 2 menos 3 medios que está en el otro miembro. Por eso el cambio de signos, recordemos la propiedad uniforme. Una vez que tenemos ya agrupados los términos, buscamos fracciones equivalentes para poder resolver las sumas o restas. En este caso tenemos denominador 4. ¿Por qué? Porque busco un múltiplo entre 2 y 4. Al 2 lo multipliqué por 2 para llegar al 4. Por lo tanto al 1 también lo multiplico por 2. El 4 es el mismo denominador, por lo tanto pongo el mismo numerador. Acá pasará lo mismo. Debajo del 2 recordemos que tenemos un 1 como denominador. Y acá tenemos denominador 2. 2 al 1 lo multipliqué por 2 para llegar al 2. Por lo tanto acá multiplico también al numerador por 2. Y acá coloco 3, el mismo numerador que ya teníamos. Una vez buscadas las fracciones equivalentes, directamente resuelvo. 2 menos 1 son 1 cuarto x igual 4 menos 3, 1 medio. ¿Qué es lo que sucede? Ahora tengo que despejar la x. ¿Qué hago? Al 1 cuarto lo tengo que pasar dividiendo. Acá siempre entre un número cualquiera, en este caso 1 cuarto, y la x hay una multiplicación. Por lo tanto vamos a pasar con la operación inversa, por la propiedad uniforme. En este caso, como tenemos una división, ¿qué pasa? La primera se copia como está y la segunda se invierte. Por lo tanto me queda 4 sobre 1. Una vez que tengo invertida la segunda fracción, simplifico. Me queda 2, me queda 1. 1, x igual a 1 por 2, 2, 1 por 1, 1. Por lo tanto obtuve el resultado de mi ecuación. x igual a 2. Fíjense todo el trayecto que hicimos para llegar al valor de la incógnita. En este caso, 2. Primero distribuimos el denominador para cada uno de los términos. Agrupamos los términos semejantes, es decir, en este caso los que tienen x y en este caso los que no tienen x. Resolvimos y una vez que teníamos despejada la x, es cuando hallamos el valor de la incógnita. Veamos ahora otro ejemplo, pero en lenguaje coloquial. En el siguiente ejemplo vemos una ecuación, pero en lenguaje coloquial. Lo que vamos a hacer nosotros es pasarlo al lenguaje simbólico. Nos pide la tercera parte. Si hablamos de números naturales, lo que hacemos cuando nos pide la tercera parte es dividir a cualquier número por 3. En este caso, como ya estamos en fracciones, lo vamos a representar como un tercio. ¿Un tercio de qué? Del consecutivo de un número. Es decir, si nos vamos a nuestro cuadro que ya habíamos trabajado, el consecutivo o el siguiente es lo mismo, es sinónimo. Por lo tanto, tenemos x más 1. Es igual y nos dice a 6. Una vez que tenemos formada la ecuación, vemos cómo resolver esto y tenemos una multiplicación y un paréntesis. Por lo tanto, aplicaremos propiedad distributiva. ¿Qué hacemos en la propiedad distributiva? Multiplicamos este número que está fuera del paréntesis por cada uno de los sumandos. Entonces me queda 1 tercio por x, 1 tercio x, más 1 tercio por 1, 1 tercio. Igual a 6. Una vez que obtengo esto, voy a ir resolviendo que va a ser agrupar los términos semejantes. 1 tercio, que es el término que tiene x, queda solo y agrupamos 6 menos 1 tercio. Siempre aplicando propiedad uniforme. Buscamos, para poder resolver estas ecuaciones, como un denominador, es decir, un múltiplo entre 1 y 3. Sería 3. Al 1 lo multipliqué por 3 para llegar a 3. Entonces al 6 también, 18. Y en este caso dejamos el mismo numerador porque dejamos el mismo denominador. De este lado colocamos lo mismo. Una vez que tenemos esto, resolvemos 17 sobre 3. ¿Y qué sucede? Tengo que a la x despejarla. ¿Qué significa sacar el 1 tercio que está al lado de la x? Sabemos que siempre al lado de la x está un número multiplicando. Si no hay otro signo, por supuesto. Por lo tanto el 1 tercio va a pasar dividiendo. Una vez que tengo esto de la división, pasamos a la multiplicación, copiando la primera fracción como está y a la segunda invirtiéndola. Ahora sí, antes de multiplicar, lo que hacemos es simplificar lo que se pueda. Al 3 y al 3, los puedo dividir por 3, por lo cual me queda 1 en cada caso. Entonces x es igual a 17 por 1, 17 y 1 por 1, 1, que no es necesario escribirlo. Una vez que tenemos esto, hemos llegado al resultado final de la ecuación. Es decir, el valor de la incógnita en este ejercicio, donde estaba expresado el lenguaje coloquial. Ahora a ustedes les queda verificar la siguiente ecuación como ya hemos estudiado anteriormente. Nos vemos el próximo videotutorial. Nos volvemos a reencontrar, pero ahora sí con números enteros.